Hicimos día de fin de semana, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es sábado y vais a pasar el fin de semana conmigo como últimamente Estoy por aquí que estoy vistiéndome, Juanma está por ahí con un poco de depresión pre-laboral Sí, un sábado, yo hace tiempo que no trabajaba un sábado para la tarde y hoy... Y encima hoy, que es carnaval, hoy es carnaval aquí en Huelva Y vaya que no sale ni nada, pero yo me voy a ir al centro porque allí está mi suegra, toda la gente de los carnavales Hoy canta allí la gente de los carnavales, él pasa calle, en fin, que como él trabaja Y yo me voy a quedar aquí sola con los niños, pues digo, mira, me voy al centro, me voy para allá a la mañana Comeré por allí algo con los niños y cuando esté aburrida me cojo el auto y me vengo a mi casa, punto Voy a vestirme, me voy a poner el tos este que es de manga larga, pero es finito y cortito, no sé yo si voy a tener frío Aunque es que estaría nubladillo, pero no hace frío, así que espero no tener frío Me voy a poner eso, a ver, un total look black, total black look El tos este y el pantalón este que es el que tenía puesto ayer y punto Y estoy pensando si ponerme también la gorra esta, tío, que me la trajeron los reyes, que es chulísima, así como de polipiel Y todavía no la he estrenado, es que me encantan las gorras, pero me da como un poco de vergüenza de ir con gorras Tontería, pero no sé, como no estoy acostumbrada, pues es como cuando te pones gafas de sol cuando nunca te las pones Que te da como, parece que todo el mundo te va a mirar porque es algo raro y en realidad son gafas de sol Pues lo mismo Que nada, que me voy a vestir porque tenemos que irnos prontito Los niños se quieren disfrazar, así que como Manuel tiene ahí el disfraz de Super Mario Y Lía tiene un disfraz de princesa y otro de Frozen Ella dice que se quiere poner de Frozen Porque se disfrazen y ya está, cuando me llevaré una bolsa Si eso en el bolso guardado Y cuando se aburran, pues les quito el disfraz que debajo eran vestidos y los guardo en la bolsa y punto Así que nada, pues voy a vestirme y os enseñaré por allí algo breve Porque yo por allí tampoco voy a grabar mucho porque estará así, tengo que estar pendiente de los niños que no se me pierdan Y aparte que tampoco, pues eso que tampoco voy a... Tampoco es que yo sea muy de grava cuando hay mucha gente, oye, tampoco Ya me he medio pintado, os voy a decir que producto he usado Me he hecho eyeliner, cariño, así de mal porque no sé pintarme, de verdad Tengo que practicar, tengo que hacer un cursillo intensivo He usado el eyeliner del Mercadona He usado los bronceadores estos del Mercadona La máscara de pestaña esta que me tocó en la cajita de la de frutabos Y llevo también corrector que está aquí, que es este de Saigu Y ahora me voy a poner en los labios este color rojo Y creo que me voy a hacer la raya en el medio con la otra enza baja o muño bajo Y me voy a intentar poner la gorra, a ver si me gusta Polista, si es que una se pone cuatro potingues en la cara, me parece otra Me voy, mira, esto lo voy a dejar aquí fuera porque no me voy a poner que coger Voy a probarme la gorra, a ver ¿Pero con la trenza? Claro Que me va a estropear Que me va a estropear, no sé si te parece, me suelto el pelo con lo feo que lo tengo He tenido hasta que ponerme un rato con esto, chicas, porque tengo tremendo dolor de espalda De verdad A ver Manu, es que estás jugando a un juego de preguntas A ver O no me cabe, creo Creo que tengo la gorra demasiado alta O sea, la... Uy, no me gusta Parece que voy a hacer bien en Madonna Pongo grabando, ¿eh? ¿Tú me metes esto aquí? Yo te meto lo que tú quieras, princesa Pero creo que no me gusta, ¿no? Tiene la listera como ancha, ¿no? Como abierta, ¿no? Que le pasa la gorra a esta, hijo Es que ¿para qué le quitas esto entero? Porque si no me cabía la coleta ¿Eres capaz? No me gusta, chicas Estoy perdiendo el encanto, así, por la gorra Es que esto es para poner el tiro con el pelo, suerte Sí, ¿verdad? Bueno, es que... Cancelamos, apretamos plan, ¿no? Ay, ay, me voy a despeinar que sí A ver Es que está hecho como abierto, ¿verdad? La visera Es como... Al final va a ser verdad que te la va a tener que quedar... No me gusta A ver, qué ridícula Qué ridícula es donde voy así Me dije, pa, hay que voy disfrazar 25 de 10, por favor Pero qué mal me queda, ¿no? Si esto va a ser para pelo suerto Es que me queda como muy grande Posta ya única Eso va a ser para mí También es que te da un poco de vergüenza No, es que no me queda bien Porque no sé Creía que no me cabía No, no me... No Mejor así Por notas, chicas Hay que ver Me he quedado con tres pelos y medio, ¿eh? Con esto que tuve La caída tan grande ¿Tú quieres que yo te lleve? Sí, mi vida ¿Pues vete aligerando? Pues vámonos, chicas Voy a elegir ahora un chaquetón Que no sé qué chaquetón ponerme Aquí una niña que va ahí de frozen Pero este cancán es incontrolable Mira, chicas, así Salgo yo en todas las fotos de mi comunión Para que os hagáis una idea Con el cabrón me senté mal Venga, siéntate Es que quiere que le pinten los labios de rosa brillante Así que le voy a poner este Que además es permanente Pero a ella se le quita Será porque se chupetea los labios mucho Vamos a pintarte un poco, ¿no? No te chupero mis labios Ajá Abre Guau Súper rosa Abre Echa el cosito para arriba Qué difícil pintarte ese labio tan chico, Lía No te rías, que se te remanga El labio Ay No te rías, que se te encoge Eres de labio pobre, hija, como tu madre A ver, así A ver, mejor Vale, ahora, a ver Que se te seque Qué guapa, chica Abre yo Espérate que te tengo que echar el brillo Abre yo ¿Punto normal? Así Y ahora el brillo A ver, así Pero cómo brillan tus labios Así Hermosa ¿Quieres verte? ¡Oh, pero bueno! Y Manuel se está disfrazando Hemos pillado unos disfrazos que teníamos por aquí por casa Que no se pensáis ustedes Porque es que además yo no iba a ir Pero hoy digo, mira, vamos a ir Por aquí Mario Bros Hermellado ¿Eh? ¡Toma! ¡Woohoo! Y a los que es el que tengo la... Mis gafas no sé dónde las he dejado Ya como siempre Es el plan ¿Cómo venimos? ¿Eh? No pueden con su pellejo Venimos andando Venimos Venimos andando Chicas Andando venimos Es que de verdad, ¿eh? No me lo puedo creer Hemos estado con mi padre Que mi padre ha estado allí Con nosotros los carnavales Y parámonos andando A ver andando Yo me voy andando donde sea Pero estos niños No Pues yo vengo andando Manuel viene andando Y Lía en brazos mía 15 kilos En brazos Tres sacos de patata encima mía ¡Ah! Vienen muertecitos los pobres Y nada, estoy súper cansada, tío ¡Ay, Dios mío! Pero estoy cansada de cargar a Lía en brazos No de otra cosa Al final ya he grabado súper poco Ayer he grabado súper poco Apenas he grabado porque Hemos estado Espechando los carnavales Manuel, levántate del suelo Hemos estado con mucha gente Después hemos estado comiendo En fin, que he grabado súper poco Así que, bueno, ya lo he visto Así que voy a duchar estos niños Mira cómo trae Lía en la cabeza Mira, mira Lía que se ha metido hasta en la cabalgata Con mi suegra Mi suegra me vio y me dice Vente, vente El Manuel no quiso Pero la niña, mira Mira cómo trae la cabeza Agástate, mira Estoy llena de papelitos No te quite los papelitos aquí Así que ahora me voy a poner Con las duchas de estos dos niños Le voy a poner las estufitas Aunque yo traigo un calor Que a mí me estufa y nada Se me apetece ahora mismo Pero bueno Tengo que tender Tengo que editar Tengo que hacer mil cosas En fin, que ahora Ahora vuelvo a conectar con esta Por aquí Voy a... Lía, me estás tirando el chaquete En el suelo Voy a organizarme un poco A gustito A gustito me encuentro Acabo de terminar de ducharme Y... Mira, bueno, ahora con el ordenador Tengo que tender, ¿vale? Acabo de acordarme que tengo que tender Así que nada Voy a tender primero y ya está Me he desmaquillado Y mira No he tenido narices No he tenido narices De quitarme bien el labial Mira que me he dado Con... Con el jabón este de Yepoda Me he dado también Con... Con el... Con un argodón y desmaquillante Y nada Tampoco me quiero refregar ahí Para dejarme la boca amoresilla Pero... Nada, o sea Es que lo que yo os digo Es súper bueno De verdad que parece que lo estoy haciendo Publicidad o algo Pero no, no es publicidad Es simplemente que me encanta Y yo cuando me gusta algo Lo recomiendo ¿Qué quieres que me siente? Yo también quisiera sentarme Mi vida Pero tengo que recoger la ropa Que espero que esté seca Que eso es otra Y... Y tengo que tender Que tengo aquí, mira Todo esto aquí Lo voy a recoger Pero yo paso por el marado de la sarropa De verdad lo digo O sea... Un paso Voy a poner ya la cena A los niños porque tienen hambre Le voy a poner La pizza De jamón y dejo Esta que compré ayer En el cafre Están súper ricas Las pizzas estas Lo que pasa es que es verdad Que no son enormes Son más bien pequeñitas Bueno, pequeñita tampoco A ver A ver tú hayas pelo Pequeñita tampoco Pero... Que no son unas pizzas enormes Ni normales Como la de Mercadona Por ejemplo Son un poquito más chicas Verás, os la voy a enseñar Creo que ya la enseñé Cuando... ¿Qué? Deja de su cariño Que estáis tranquilitos Dormidas Son un poquitito más chicas Pero están muy buenas Son estas de aquí Es de la marca Lille Y la verdad que yo No apostaba mucho No apostaba mucho Por estas pizzas No te peguen mucho ahí Ahí No apostaba mucho Por estas pizzas Porque yo digo Veremos a ver Porque normalmente Estas pizzas con heladas O son más las que quedan Pero mirad ¿Estáis viendo estas? Todos los recargas que vienen Bueno, la masa Todo está súper rica Mira la masa Está súper rica De verdad Viene así envasada En el plástico este Bueno, pues todavía La de atún Está más buena todavía La de atún es increíble Porque no sé Pero es que está como fuertecita Tiene un sabor muy bueno De verdad que sí Os la recomiendo Si tenéis Alguna tienda Que venda la marca Lille Por ejemplo En el jamón En el más En el café Pero está dura Hay muchas tiendas Que venden la marca Lille Probadla Están en las partes Claro porque está congelada Ten cuidado Que voy a coger un papel de horno Lille es que ha tenido Un momento de Ha tenido un momento De señora mayor Quedándose dormida En el sofá Porque está muy cansada ¿Verdad que sí? Está muy cansada Porque es que Y eso Que hoy no te has levantado Temprano temprano Que hoy se han levantado Como a las nueve Y poco Que no se han levantado Tan temprano Como los diez Que hay que armar coles Lo que pasa Que sí es verdad Oye Que no hemos parado ¿Verdad? Es que no hemos parado Es que todavía tiene papelillos En el pelo cariño Mira Llevo todo el día Quitándole papelillo Toda la tarde No le quita el queso Así que no Voy a meterla ya en el horno Y ya está liada Esto ya está hecho No hay que echarle nada Pero Está dura Está dura Porque está congelada Vámonos para allá ¿Nos vamos para allá? Tienes sed Y tu botella Pues si está en el salón Cógelas Que ya está Que se prepara aquí La pizza Y Juanma tiene que estar Ya a punto de llegar Porque son las No sé ni qué hora es Son las 9.37 Bueno Por lo menos Hasta dentro de media hora No llega tío De verdad O sea Cómo estaban Las hamburguesas Del fútbol O sea Buenísima Buenísima Mira que nos lo habían recomendado Que nos habían hablado Nos habían hablado súper bien De De la hamburguesería esta Súper bien Porque además Porque sí Porque es buena No es tipo ¿Qué te digo? ¿Dónde está mi? No es tipo Burger King Ni Madonna Ni mucho menos Ni TGB Ni Ni Foster Hollywood Mira que yo me acuerdo Cuando aquí en Huelva Abrieron el Foster Hollywood Nosotros flipadísimos de la vida Yendo al Foster Hollywood Como que eso era Vamos Y gastándonos una pasta Porque además El Foster Hollywood No es barato Que le puede costar la hamburguesa Yo no sé cuánto estarán ahora Pero Si no recuerdo más Por lo menos 14 euros Creo que costaban las hamburguesas Si es verdad Que son muy gordas Que están ricas Pero os puedo asegurar Que no tienen nada que ver Con las hamburguesas Del sitio este O sea es que es carne 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 de verdad Y yo buenísima de verdad Si tenéis un fútbol cerca Y es alguna vez Además es más barato Es más barato que Es casi como el McDonald's Vamos Porque el McDonald's Y el Burger King Y eso es carísimo Si te pides un menú En condiciones de esos más gorditos Está súper rico Que lía Y yo también cariño Tiene un montón de sueño Que sí Se está quedando ahí Está Con la cara De que no puede con su arma Pues eso Que está buenísimo De verdad Os lo recomiendo Gente de Sevilla Allí tenéis fútbol Aprovechad Y ir a comer para allá Ojalá aquí hubiera Vamos Ojalá aquí hubiera Que nada Que eso Que voy a seguir Con el ordenador Para dejarlo listo Buenísimo día chicas Buenos días de domingo Por aquí estamos Que vamos a preparar desayuno Lía y yo Tengo la cocina De tal manera De tal manera Anoche nos recogimos Estábamos demasiado cansados Da igual No pasa nada Y Lía quiere desayunar Dos doletes Que le sobró ayer Porque ayer Les compré unos dulcecillos En el kiosco Pero cuando yo estaba Con la abuela Te diste A comprar Claro Mientras tú estabas En la camargata Yo me paré A comprar Unos dulces Para merendar Porque yo tenía hambre Y mi madre no había merendado Lía tampoco Y ya no nos queríamos Parar ningún barino Digo mira Le compré al niño Unos dulces mismo Ahí y ya está Y él ya se quiere desayunar Eso se lo trajo papá Entonces vamos Preparar la leche ¿No? Y ahora cuando jugamos Se levanta Vamos Está despierto Lo que pasa Que está en la cama Con el móvil ¿El biberón de día Onde está? Mamá Pero papá Es loco Es loco Papá Y tu biberón Es lindo Venga Vamos a prepararle Vamos a prepararle Al coracao En esta cazada aquí Que es chula Yo creo que nunca La enseñé Mira que chula Nos la hizo Bueno se la hizo Nuestra amiga Zuleima La que se vino Con nosotros a Roma A Roma Pidiéndole que si quiere Ser testigo De la boda Con fotos de carnavales Con el novio Aquí estamos los cuatro De fiesta Aquí está Juanma y ella Y aquí estamos Aquí estamos de camping Aquí tendría yo Yo qué sé 19 años 20 Estamos de acampada Y yo no salgo Lógicamente Porque soy la que está Haciendo la foto Yo por salir A mí me he metido En esta Y porque no se me ve Aquí Venga vamos Preparar los desayunos Está el día Horrorosito hoy Tío Está súper nublado Y da la impresión De que está a punto De llover Y me duele la garganta Panuaria Me duele la garganta Cariñito Mamá Te han pedido Antibióticos Por cierto ¿Pero hoy hay colegio? No Hoy no hay colegio Hoy es domingo Yo quiero Hay Colegio Yo quiero Estoy poniendo una lavadora De color de los niños Y es que estoy vendiendo Bueno voy a meter Esto es el El disfrag que se puso Ayer Manuel Y no me fío mucho De meterlo Es la primera vez Que lo lavo Que yo recuerde Que me extraña Porque se la ha puesto mucho Y me extraña Que sea la primera vez Pero lo voy a meter Lo único que voy a pasar Es que toda la ropa de color Me salga de color roja o azul No lo sé De todas maneras Voy a meter esto Que esto es el papelito este Que yo compro Que es para los lados de color El problema es que Tenía la etiqueta Pero ayer el niño Me molesta Me molesta Y se la arranqué Así que Veremos a ver Pues digo Ve Las ropas Si no me sale todo azul Y hemos decidido Que vamos a cambiar Nuestro plan de domingo Y en vez de quedarnos aquí en casa Comiendo pollo a los no con patata Que es lo que en un principio Ibamos a hacer Y nos vamos a ir a Portugal ¿Para qué? Para nada O sea no vamos a ir Para nada en concreto Pero vamos a ir a Portugal Vamos a echar el día allí Así que me voy a plantar Una farda Que no me la pongo nunca Voy a buscarme unas medias ¡Ah! Mira Me voy a poner estas medias Ay no Sí No sé Estas son las que tengo yo de Shane Que son gorditas por dentro Pero es que creo que no me quiero Poner unas medias negras Aunque emiten un poco a la piel Pero no sé O me pongo estas O me pongo unas medias Con lo carne normales y corriente Pero me voy a poner unas medias Y me voy a poner el jerseicito este Vamos Lo mismo que me puse para las navidades El mismo conjuntito Pues El jerseicito este Con la farda esa Que queda buenísima Y mis botas de cowboy Eso me voy a poner Así que me voy a vestir Ahora os enseño Cómo quedar conjunto Voy a vestir a los niños Y eso nos vamos a Portugal Creo que vamos a ir al centro comercial Os voy a poner por aquí Creo que vamos a ir al centro comercial Donde está el El IKEA Aunque no voy a comprar nada Quiero comprar unos cajones Para los Para los de esos de los niños Pero paso No lo voy a comprar yo Porque vale cada cajón Como 5 euros más caro Que en el de Sevilla Y solo por coraje No lo voy a comprar yo Lo siento Las medias estas Veis Es que son Como si fueran negras Pero ahora tú te las pones ¿Ves? Y son como colocantes No sé si ponerme Es que no sé si me va a gustar esto Con las botas negras Bueno Me voy a poner estas Que son un poquito más gorditas Y es que me confundí Me las pedí pensando Que eran esas de pelito Y no son de pelito Son Más gordas que unas medias normales Pero no son las de pelo Para la próxima colaboración Que hagas con Shane Me las voy a pedir Y las voy a probar A ver qué tal Pero si me voy a poner estas mismas Y ya está Me voy a vestir Ahora os enseño Pues nada Así es como voy a ir Me he pintado los labios hoy Así de Con el lápiz este Canela del Mercadona Me he cogido la trencita Me he cogido este jersey Y me he puesto la fardita esta Las medias Que mirad ver Que da efecto de pierna Pero en realidad Es la media por dentro Y las botitas estas De De taconeo Me siento hoy Un poco rara Me siento que no soy yo No estoy acostumbrada Y mirad qué guay Es el 6 de Lía Este es uno nuevo Que le comprensara Y lo va estrenando ahora Claro También taconea Hija Hemos llegado Hemos venido Estuvimos mirando en internet Para Estoy grabando Con el móvil Por si me escucháis O me veis pego Pero es que no No me he traído la cámara No me traído la cámara Estamos aquí en el centro comercial De siempre Este de aquí El que está pegado A liquida Me preguntáis muchísimo Dónde es El pueblo Se llama Lowley Y está un poquito más adelante O sea Una vez entra a Portugal El Lowley Vamos un poquito más adelante Como a una hora y diez Así más o menos Y tiene el Ikea Justo pegado En el centro comercial Que de hecho Desde dentro del centro comercial Puedes entrar al Ikea Que va a mostrar Que va a mostrar Y también tiene Una parte fuera De unas tiendecitas Que son Owles Y aquí es donde yo Me compro Cuando los bolsos BIMAILO La que yo tengo Este no Algunos bolsos BIMAILO La que yo tengo Me los he comprado aquí Porque se quedaban Como a mitad de precio Estaba súper bien Pero porque es de otras temporadas ¿Sabes? Y a mí eso me da lo mismo A mí Yo me compro las cosas Porque me gusten ¿No? Porque sean De otra temporada Lo que es Adiós ¿Ves? Es lo que yo os digo Tío Esto Es lo más exquisito Que hay aquí Para los niños No hay peti No hay helado No hay nada O fruta O fruta Ya sea molida O sin molés Por aquí Manuel se ha pedido Hamburguesa y patata Lía patata Y nugueno Esos son unos complementos Que Manuel se ha pedido Que es algo raro Es como una especie de Entre pequeño y nugué largo No sé ¿Es de queso esto O de pollo? De pollo Y después nosotros Nos hemos pedido En el KST Unos pollos Y por ahí Unos menú Ahora os lo enseño Mira Y yo me pedí esta hamburguesa Que en realidad No sé si la hay en España Porque nosotros no solemos comer En el motor Juanma está arrepentido De no haberse pedido Lo mismo que yo Ahora sí Ahora el señor de Juanma Lo mío es esta hamburguesa De aquí Que entra doble hamburguesa Con queso Y cechuga Vaya que tampoco Que sea tan rara ¿Y el tuyo qué es? El mío es como Un amigo que hay Picante De pollo Un nugué gigante Con un bacon Y esta mano es Echando Barbacoa Hemos salido ahora A la parte de fuera Que es donde están Las tiendas Aúles ¿Veis? Esto es como Un mini pueblecillo Por así decir Pero está en el mismo Centro comercial ¿Veis? Que está en el mismo Centro comercial Pero aquí todas las tiendas O creo que todas Si no todas Casi todas Son tiendas Que están rebajadas Porque son cosas De otra temporada Y eso Mira aquí hay tiendas Como Maiz David Que no sé qué tienda es La Cos O Manuel descansando Y así Hemos venido ahora A la tienda de Ida Aúles Aquí ahora Después del coche Os cuento La historia de los globos Mira que nos hemos podido reír Juanma y yo Juanma está intentando Arreglaba solo El problema de liga Que se le ha explotado El globo Y como nos da vergüenza De ella pedírselo otra vez A la mujer Fue Toma Una pistola La tienes tú Que eso dispara De lejos Mira El hermano El hermano no te puede dar Pero tú Le disparan ¿Ves? Y tiene un... Espera Yo quiero lo mismo Que el hermano Pistolita es lo que hay niña Un palo de gol Un asalté No hay muchas cosas cariño Incluso Una espada Te ayudo a ponérselo Te ayudo a ponerle el gorrito A la bebé Nos hemos parado por aquí En el Starbucks A tomar un café Pero yo me he pedido En vez de un café Un frappuccino De chocolate blanco Está súper rico Hoy Juan Ha puesto Juan Le he dicho Juanma Me lo ha dicho Juanma Que no Que sí Que no Que sí Nos vamos ya para casa Por aquí voy terminándome esto Porque esto es eterno No se ve Sí Que digo que esto es eterno Digo mira Como yo tenga que... Como tengamos que esperar Que yo me termine esto Allí en Portugal Nos da a las 8 de la tarde Así que nos vamos ya para casa Al final Porque no se ve arriba Un momento Al final No he encontrado Ni en el Ikea Porque al final Yo no iba a comprar nada Y ya no me apetece Dar más vueltas La verdad Y hemos dado Unas pocas de vueltas Por allí Por cierto Me he comprado Unos sujetadores La mar de cómodo Y la mar de bien de precio Que luego os lo he enseñado ¿Dónde me lo he comprado? En Intimissimi ¿No? ¿Inntimissimi? En Intimissimi Chica Donde los sujetadores Bueno Intimissimi Es bueno de sobre Lo mismo es de dormir El sujetador De 2010 Pero Pero oye Estaba muy bien de precio Y es del estilo así De sujetadores Que yo Ahora puedo usar Y bueno Que ahora tengo que usar Y demás Ahora lo enseño Cuando llegue a casa Ya estamos en casa Os voy a enseñar Las compras que he hecho allí Antes de Antes de ducharme Porque me voy a duchar ahora Porque me lo voy a poner Así que os lo voy a enseñar ya Y así Os lo puedo enseñar O si no ya después Os lo puedo enseñar Para los niños He cogido Dos pares de calcetines De estos que yo uso con ellos Que son antideslizantes Que son más gorditos Este se lo he cogido a Lía Costaba 4,50 Y me ha salido A 1,45 No Todavía se me ha quedado Más barato Porque si me suscribía A la ¿Dónde he guardado yo el ticket? Si me suscribía A la Newcele A la Newcele ¿No se llama? No sé dónde es el ticket Aquí A la Newcele Esa Que te llegan un montón de correos Y ya que te deja tonta Todos los días Pues Pues me quitábamos un 10% Total que se me ha quedado Me han quitado 14 céntimos De De los calcetines Así que pues mira 14 céntimos más barato A Manuel le he cogido otro Bueno Os voy a enseñar los de Lía Son estos de aquí De perrito Y la suela ¿Veis? Antideslizante Tiene estos puntitos Y son gorditos No extremadamente gorditos Los tengo más gorditos Del primal Pero oye Están súper bien de precio ¿Qué queréis que os diga? Y es que aquí es lo que yo Les pongo a ellos Y muchas veces Me pillan sin este tipo De calcetines Porque están en el lavado Y se tienen que poner Las zapatillas Las zapatillas se las quitan Al final acaban descalzo Con los calcetines Normal y corriente finillo Pues eso Le he cogido esta Lía Y a Manuel le he cogido otro Que ahora os lo enseño Que los tiene puesto Que se lo Que se lo ha querido poner Los de Manuel costaban 5 euros Y me han salido Un poquito más caros Que los de Lía Me han salido a 2,45 Me han quitado 24 céntimos Oye Así que Bien Mira me he comprado Sujetadores deportivos De estos cómodos Porque yo Al tener pecho recién operado No puedo usar O todavía Así que he cogido estos de aquí Espérate que los cierre Para enseñaros como queda Os traigo todo en el bolso Porque allá en Portugal La gente no compra bolsa Oye Es increíble He visto como a Yo que sé Un montón de personas Con todas las prendas Dobladitas sin las manos La gente no compra No No Te preguntan ¿Quieres bolsa o no? Y ahora como cobran Como cobran la bolsa Por todos lados Pues los portugueses Parece que no tienen la costumbre De comprar la bolsa Se llevan la ropa en la mano Y a mí digo Pues mira no me dé bolsa Porque tres sujetadores Me cabían en el bolso Me he cogido este de aquí Es de algodón Normal y corriente Sin aro Pero después la parte de aquí abajo Sí es verdad que sujeta Es sujeta y me parece cómodo Por aquí Es extensible De esto Así que me he cogido Este Oye De la marca Intimissime Me he cogido este En celestito Después la parte de aquí al lado Es durita Esta parte de aquí Pero no lleva aro Me he cogido este En celeste Me he cogido Este Es el mismo En burdeo Y después me he cogido este Que es una talla menos Quería uno Con lo carne Para que no se me transparentaran Con las cosas blancas Y demás Y creo que me va a estar bueno Porque al final Esto es un poco más chico Pero como es de algodón Esto los tiro y yo Lo pongo grande Pues son tres sujetadores De Intimissime Creo que están súper bien De precio O sea Me han costado Cada sujetador Costaban Eso Es que pone El precio antiguo Y pone En la rebaja De uno me han quitado 1,30€ De otro 3€ Y del otro 3€ No lo entiendo Pero bueno Y los calcetines de manos Los voy a enseñar Que los tiene puestos Mira ven para acá Te pega Con el pijama Los calcetines de manos Son también De estos antideslizantes Pero son de emoticono A ver Esa tiene un emoticono Había también uno de fútbol ¿Sí? No sé A mí me lo trajo guama Me dice Mira para los niños Digo Ah pues mira Qué chulo ¿Son cómodos? Sí Y no te resbala ¿Verdad que no? Aunque tú ya eres grande Como para ir resbalándote Con unos calcetines Pero bueno Están guay ¿Eh? ¿Ves? No resbala No resbala chicas Así que nada Me voy a duchar Y me voy a probar También de paso El sudorado este Aunque esto no lo puedo Descambiar ya aquí en España Por no salir almocenado todavía No lo puedo Espero que me esté bueno Si no se lo regalaré a alguien Pero espero que me esté bueno Porque aunque aquí en Guelva Allá intimísima Al ser Portugal-España No se pueden cambiar las cosas Tiene que ser Portugal-Portugal O España-España Pero no se pueden cambiar las cosas Y no pues eso Me voy a duchar Me tengo que lavar pelo Y todo Vale Ya los niños están duchaditos Están ahí en el sofá Que ahora se van a poner A hacer la tarea Por cierto Que no la terminaron ayer Y pero Antes me voy a duchar Bueno Esas criaturas que se están cenando Ya te como que compré el otro día ¿Está rico? Bueno ese está cenando Uno de barbacoa Que huele Que flipa tío Que bien huele Huele desde aquí Vamos Ha aromatizado toda la casa Y el de Lía Que es de pollo Que ese es más simple Porque a ella Pues no le gusta Ni el picante Ni le gusta en realidad Que sepa así Más eso Ya me he duchado Y estoy por aquí Terminando de editar vídeo De mañana Y nada Y nada Pues eso No sé qué vamos a cenar ¿Cómo cenar? Uff Hay tantas cosas No sé Todavía no nos hemos cenado La carne que compramos Viernes Pero eso lo vamos a dejar Para mañana ¿Verdad? Que vamos a hacer dieta Por eso no sé Que cenaremos Lo mismo No sé Un sándwich o algo Ya veremos Ahora Vamos a ir a hacer papel Que nada Que ahora os cuento A ver Que voy a seguir aquí Con el ordenador O sea Que es que no puedo parar No tengo tiempo Están los niños acostados Vamos a ver Qué cenamos nosotros Yo no tengo ni idea Porque la verdad Es que tampoco Que yo tenga un hambre De decir Uy Uy Qué hambre tengo Tengo otro niño con fiebre Ahora hermano Aquí se van pasando Las bolas Del uno al otro Pero bueno Está de templadillo Que Nos hemos contado Al final Nos hemos contado El tema Lo que os dije antes Cuando estábamos en Portugal De lo del globo Vamos a contar lo del globo Mira Es que estábamos en el centro comercial Y Y estábamos yendo Lo del oule De dirección Oule Adida Y de repente Nos viene una muchacha Bestia de pirata Y le dice a los niños Uy Y me da gracia Y los niños Que si querían Un balón En español Estaban diciéndole a los niños O sea En portugués Estaban diciéndole a los niños Que si querían Un globo Para Una espada de globo O sea Que les hiciera un globo de espada Para luchar Ellos dos Y yo no quería decirle Que no Que no Que no A Manuel decían No Y le daban la cabeza así No No Los niños Y Manuel decían Como Pero no Lía decía que no Lía decía que no Y Manuel dijo que sí Y nosotros dos Me miramos a mí Y dice Que yo no tengo dinero Suelto El niño dijo que sí Ya estaba la tía Y yo Y yo decía Yo no tengo dinero Claro Digo a ver si esto va a ser Cosa del centro comercial Va a recaudar dinero Lo que sea Dos euros En la espadita del globo ¿Sabes? Pero realmente Lo que estaban vendiendo Era las palomitas Había como un palomitero Allí Y estaba vendiendo Una oferta de palomitas Pero yo creo que no Porque después En la calle de atrás Había una muchacha Pintacara Y no tenía palomitas Sí, pero las palomitas Sí decían Las palomitas oferta Sí, pero esa no tenía palomitas Entonces yo ya no sé Si es que iban con las palomitas Si no Mira, pero qué gracia Nosotros Y ahora yo digo Mira Y ahora después Elías dijo que quería otro globo Y yo digo Yo decía No tenemos dinero Como diciendo Se lo haría No tengo No tengo dinero Ahora no Es decir Que es la voluntad Porque además Es que no llevamos dinero Vaya Ellos damos ni un euro Vamos Mira qué gracia Un bitum Digo yo A la delegación Un bitum Por un globito Por eso nos hemos hartado De rey Porque después Alías se le explotó De seguida Y ya nos daba puro Oye De ir a pedirle A la mujer un globo Porque es que Claro Una cosa es Que te ofrezca un globo Y lo coja Y punto Oye Dame otro globo Que a la niña Se le ha explotado No, mire Como que le llené El globito El roto Le llené El cachito Y le hice Una pistola Le hice Todo con el globito Ay, qué bueno, tío Pero que lo te dé rey Y me he pegado En fin Que nada Que vamos a ver Qué cena Yo No, yo me he duchado Voy a recoger De mi entrada Mesa esta Que está de la cena De los niños Y voy a ver Qué cena No lo sé Yo no tengo mucha hambre Por cierto Están muriendo Ay, es que vengo Empachada A mí el estar Me ha dejado el estómago Por cierto La hamburguesa La hamburguesa Que me he pedido En el Madonna, tío Tenía sabor a whisky O algo de eso, ¿verdad? Es otra cosa Que nosotros teníamos Que haber hecho hoy A ver, tú sabes Las cosas diferentes Que había en el Madonna De Portugal Siempre, no hoy Siempre Había por lo menos Seis hamburguesas Diferentes de las que había aquí Y sopa Teníamos que haber logrado A Papá no, viste Y sopa También hay Vamos a tener que ir a Portugal Ahora los dos Otra vez Vamos a tener que ir A Portugal comer Que ahí está Sopa de verduras, tío Una sopa con más mala pinta Es que no me quiero ni imaginar Cómo está la sopa Si es la comida General del Madonna Y en realidad La calidad Es de carne con papa Imaginarse usted Cómo estará Muy literal Carne con papa Cómo estará una sopa De verduras Venga Que Qué te iba a decir Ah, eso La hamburguesa, tío Sabía cómo Arco, ¿verdad? Sabía cómo Aguardiente Yo qué sé Hombre, aguardiente Pocas aguardientes has bebido tú Sabía raro Sabía De hecho Estaba buena Pero Que hemos empezado a ver Que no sé si os lo dije En el último vídeo Hemos empezado a ver La serie De Alice in Borderland ¿Cómo se llama? Alice in Borderland Alice in Borderland Escúchame Qué paranoia de serie Es un estilo A la de ¿Cómo se llamaba? El Calabar Esto del Calamá El juego del Calamá Es un estilo Último juego Sí, es un estilo Son chinos Bueno, en vez de coreanos Son japoneses Y van Pero con ansiedad más grande Tío, me da la serie Escucha qué angustia Es que no puedo Con la angustia tan grande Que me entra La verdad que entretiene Pero bueno A mí es que Será el tipo de imagen No es un serión No, no es un serión No es un serión Pero está bien No es un serión Parece como De baja calidad No sé, no sé Es un poco copia A lo mejor no Es la mejor calidad del mundo Pero como yo no entiendo A mí me da la impresión eso Y es como una copia Ahí está Una copia barata No es una copia Porque no es igual Ni va igual Ni nada Pero es una paranoia Es muy parecida Son En vez de chinos A ponerse Y es hueco igual Que si no se mueren Pero qué ansiedad De verdad Vale Y yo voy a dejar ya aquí El vídeo de hoy Voy a terminar de recoger la cocina Para mañana despertarme Y que esté la cocina Medio recogida Voy a decir que cenamos Que nada Que nos vemos el próximo día En un nuevo vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle like Suscribiros por aquí debajo Si no estáis suscritos Y muchas gracias Por aguantarme un día más Un besazo Adiós